...buena para Torre, va al centro, ¡Tarragona! ¡Gol! 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 ¡Gol del gol! ¡Gol del gol! ¡Gol de gimnasia sobre el final del partido! ¡Arriba, Tarragona! ¡Poquito y nada de Tarragona en el partido! Pero los goleadores son así, vino la pelota al área, ganó en lo alto, y el balón entró mansito. Parecía que no, pero la pelota terminó metiéndose en el arco. De Lucas Chávez que intentaba sacarla, salió Tarragona a gritar, a gritarlo al gol, a festejarlo. Se sacó la camiseta y va a ser amonestado seguramente. La exigiró a la camiseta como un acordeón Tarragona, para que gane el gimnasia sobre el final del partido. Para que enlojezca el triperino aquí en el bosque, para que se abracen los triperos, para sumarle a tres, como varias veces en este campeonato, para volver a la victoria aquí en el bosque. ¡Gol de Tarragona! ¡Tarragona con el cabezazo del equipo de Los Pibes! ¡Los Pibes se dan alegría! ¡Gol de Tarragona! ¡Gimnasia 1, Huracán 0, 45 minutos del segundo tiempo!